Ya está en los estudios el líder del Partido Nacionalista del Perú, el comandante Ollantumala. Comandante, muy buenos días, gracias por estar aquí en Señal Alternativa. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Muy bien, comandante, ¿cuál es su análisis del momento político? Bueno, un momento en el cual la agenda electoral, la agenda política ha estado en el tema del caso Crucillat, que es un caso importante porque se puede ver, se puede analizar desde varias ópticas, ¿no? Está la falta de respeto a la libertad de expresión del gobierno y preguntarnos también por qué un canal de televisión es tan apetecible para un gobierno en un año electoral. Y digo esto, ¿por qué? Porque ha quedado descubierta una maniobra del gobierno de sacar a un señor que en realidad nunca fue dueño del canal, era el vendedor de enlatados, el vendedor de Tenelovela, de Televisa, pero que sirvió de administrador de Televisa en el Canal 4. Cuando Televisa le quiere vender el canal, no quiere pagar las deudas, recibe plata de Montesinos, y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Pero esta maniobra quedó al descubierto, y al quedar al descubierto tienen que cesar a un ministro que se negaba a renunciar, y viene el tema de por qué un canal es tan apetecible para un gobierno en un año electoral. Y lo es porque los canales de televisión y la prensa en general... ¿Influyen? Pero no solo influyen, sino que toman parte activa, se ponen la camiseta política partidaria. Es más grave, toman parte activa. Dejan de ser una empresa privada de comunicación que se autodenomina medio de comunicación y se ponen la camiseta. Entonces, si los mismos canales, no todos, por cierto, se ponen una camiseta y se meten en la campaña como si fueran parte de la estructura orgánica de un partido, obviamente, entonces, ellos mismos se están ofertando en el mercado electoral al mejor postor. Y de eso vive, sacan muchas ganancias para después descansar los años que no hay elecciones. Entonces, para los años electorales se van creando periodistas especialistas, programas dedicados a esto, y por eso es que un canal se hace apetecible. Entonces, nosotros planteamos que tiene que haber determinadas conductas, regulaciones para hacer que la prensa, los canales de televisión, se mantengan en la línea de ser un medio de comunicación y no ser un arma del que puede tener plata. Porque en una campaña también viene el problema de que gran parte, probablemente más de la mitad del presupuesto de una campaña, se va en la prensa, televisiva, escrita, radial, de todo. Entonces, obviamente, es una campaña no democrática, discriminativa, para los que no tienen acceso económicamente a eso, y los medios también seleccionan. Por ejemplo, yo te cuento una experiencia, cuando estábamos en la campaña, los que no querían que pasaran nuestras propagandas, nos ponían, o nos subían la tarifa o nos ponían a partir de las 12 de la noche. Son formas de decir, yo no me caso con nadie, pero te están mandando pues un horario que no necesitan. Es difícil. Claro. Comandante, cuando este problema Cruciliac salta, hizo un interrogante, un interrogante, ¿cuál es la diferencia de aquel personaje vinculado a un medio de comunicación que hipoteca sus editoriales, sus programas periodísticos, frente a otros, que si bien es cierto no hipotecan, pero guardan silencio, frente a los graves problemas del país? ¿Cuál es la diferencia? A ver, yo lo que he visto es que hay determinado sector de la prensa que no se involucra ni se vende por plata o por lo que sea con determinadas opciones partidarias, políticas, y se dedican a hacer una labor informativa centrada y equilibrada. Eso hay que saludar. Hay otros que no. Hay otros que como Cruciliac, como Chutz, etc., van a donde Montesinos y venden por millones de dólares al canal. Y hay otros que comienzan a hacer lobbies también, porque a mí me pasó que en la campaña vino la antigua administración de Canal 5 a ofrecerme el canal a cambio de que yo les perdonara su deuda tributaria, que eran como 40 millones de dólares, o se las pateara, como se dice en criollo, al siguiente gobierno. Bueno, como no le acepté eso, lo que hicieron fue inmediatamente ponerse al frente mío y atacarnos permanentemente. Y ellos pues tienen un pool de gente especializada, periodistas, que los hacen viajar, unidades de investigación, etc., para... ¿Pagados por...? Por supuesto, que calumnian con la conjugación verbal en condicional. Hubiera. Habría, hubiera, ¿no? Pero cuando dicen, habría sido, no, hubiera sido, ya te hace un daño, ¿no? Y eso no lo pena la justicia. Entonces, yo creo que ese es un tema de fondo. Que el Congreso debiera ver este tema de cómo el comportamiento de las empresas privadas de comunicación en época de campaña tiene en su mayoría una participación voluntaria activa en la política que hace justamente que los gobiernos de turno, el que tiene el poder, quiera tenerlos. Porque si estos se prestan a eso, entonces uno quiere tener el control de estos. Y ese es uno de los graves problemas en el Perú del rol que están jugando las empresas privadas de comunicación, que se autodenominan medios de comunicación en la política nacional. El otro tema es el rol del Estado. El Estado tiene el monopolio de las licencias de... De señal, la concesión de señal. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es juega con estas licencias. No les da licencias a la mayoría de emisoras de radio, por ejemplo, y les pone la categoría de piratas. No de informales, sino piratas. No en vías de formalización, sino piratas. De tal manera que ese concepto es una espada de Damocles, es un hacha que está sobre el cuello de la empresa radial, que si ataca al gobierno, inmediatamente la cierran, porque es pirata. Eso es un chantaje que se hace a muchas radios. Y como conversamos, solamente acá en San Juan de Lurigancho, hay 60 estaciones de radio que están en esa categoría. De piratas. Así es. Pero que en realidad ellos están pidiendo su licencia. Y si te das cuenta, al final, el mayor costo que tiene una televisora, una empresa privada de comunicación, es la licencia, más que las cámaras, la infraestructura. Y eso nosotros lo hemos podido constatar, porque eso se ve también en las comisiones de transportes y comunicaciones del Congreso, hemos visto esas situaciones. Entonces nosotros planteamos que debe descentralizarse la entrega, la dación de las licencias, que debe permitirse a los gobiernos regionales, a través de instancias representativas de la sociedad regional, que sean las que entreguen las licencias. La concesión. Las licencias de funcionamiento de... Los medios de comunicación, en este caso de televisión y de radio. Por supuesto.